Los dragones bro 7000 Swain, 7000 Claro que fue Vengo de Youtube, bien bro, funcionó La gente de Youtube vino a Twitch El Youtube bro, capaz después nos mata No le digan nada a Youtube, no le digan a Youtube que vinieron por Twitch Porque se molestan las, eh, Youtube Dice no, para, estás usando mi plataforma para mandar gente para otro lado Bro, es una comunidad Estamos todos en todos lados Vamos a grabar Bueno, vamos de nuevo con ranquecitas Vamos a superar límites Y vamos a A ganarles a todos, bro Oh, sucede ¿Sabes cuál me gusta? La de Kyle, bro La de Kyle me gusta mucho, pero es jodida Todas las composiciones, buenas, buenas Son de nivel 8 Espátula, no hay espátula Vamos por la espada Estoy con, estoy con un ahuevo Bueno, nos dieron arco Jaja, que grande ahuevo Tan ahuevo ¿Qué sucedió? Jaja ¿Cómo andas, querido? ¿Qué fue, J. Brian? ¿Cómo estás, presagio? Tienes que merecer No solo lo tienes que merecer Lo tienes que hacer totalmente, bro No lo intentes Hazlo, pero no lo intentes ¿Quién decía eso? Vamos a ver quién adivina quién decía esa frase No lo intentes Hazlo Pero no lo intentes 40 segundos de match, pero que de segundo Pasa, Helio Helio, eres Tommy, ¿no? Sí Nidalee puede aguantar bien los objetos DJ Pack DJ Pack lo decía Jaja 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 Ah, que grande DJ Pack modules Blizzcrãn lo vendemos porque tiene un arco que no le va bien dos arcos el brawn no va a servir en early tenemos dos arcos deberíamos ir peleadores con dos arcos deberíamos ir peleadores con dos arcos vamos a perder la ratrampa es buena Zed siempre es bueno el truco bro es calmarse con los objetos pero sin que te maten me parece que tenemos que asegurar una espada este tiene peleadores así por ahora le podemos dar vida a Kha'Zix necesitamos una espada o una vara espada o vara no está Kenensito el mismo Yoda muy bien Fede no está Kenensito pará ahí lo activo bro ahí lo estoy activando espada o vara ¿dónde estamos? acá espada vara no 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 las quitaron bro no 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 está difícil tiene buenos objetos dos varas necesitamos lo que he hecho no puede deshacerse en las alas de la furia seamos dragones no sé si no tenemos objetos para dragones tampoco lo que he hecho no puede deshacerse estamos oro ahora si bro los objetos acá nos van a dar los objetos y hacemos desastre no nos está dando nada el juego o sea nos dio arcos podemos ir draven todavía 3 y 3 son 6 nos está dando cambia forma el juego vamos a ir cambia forma como imperiales no hay se se Crea una zona helada Cambia forma hechicero Jordel, no No, necesitamos cambiar forma Imperiales No vamos a poder cambiar forma caballera Vamos a cambiar forma imperiales Necesitamos ganar Necesitamos subir de nivel Necesitamos subir de nivel Copiritas nariciras Imperiales Imperiales cambia forma, dragón con... ¿Te parece esto, civilizado? Necesito la vara La vara sí o sí Una varita, bro Para El nar era bueno también Con puñito Necesitamos la guinzo Cambia forma 3 Siempre es bueno Me falta signo Confirma Kafa Gracias New Glowing por el falo Papucho Papucho Mi lanza o mi gana Igual será tu final Mi lanza o mi gana, igual será tu final Sé lo que evita entre las sombras Voy a ordenar un poco Como está posicionada la gente Si no podemos ir la pared Pegadura este chabón Hay que bancar una más Dos caballeros Ordenemos un poco esto Kindred Poppy mejor, ¿no? Poppy mejor que Garen Está mejor el dragón ahora Está funcionando ¿Cómo van las ranquecitas? Vienen duras, bro Duras, eh Pero Pero bien Tengo que subir de nuevo Estoy subiendo de nuevo a A Gran Maestro Porque nos bajaron Porque estábamos inactivos Estábamos en el PB Estábamos haciendo otras cosas Entonces nada Hay que demostrarle al juego Que lo valemos Vamos así Lo van a subir a 8 de una vez No tenemos economía Vamos a tener que rolear Definitivamente tú Definitivamente tú No eres el héroe No hayached No hay No hay Es malos Nos mataron Necesitamos un Draven ¡Que la verdad guíe mi espada! Somos lo que hemos superado Fui forjada por el invierno Cambia forma, salvaje dragón Bien Puede suceder Caballeros Creo que no va a haber espacio para todos los imperiales Igual mi carry es el dragón Deberían conseguir otro dragón y olvidarme de imperiales Desafíen a Noxus y probarán su sangre Estamos en guerra Ahora si quiero subir a 8 Jor del salvaje Demonio Guardián Y metemos un guardián Y tenemos 4 caballeros Dragones No sé Subamos a 8 y metemos un guardián En la próxima ¿Quién le damos a este puñito? ¿Quién le damos a este puñito? Vamos ¡Vamos dragón! ¡Vamos! ¡Sí dragón! ¡Talento! No creen nadie Sí bro ¡El dragón! Hay que enfocarnos en eso Hay que darle guardián al dragón Hay que darle guardián al dragón Y nos sobra un puñito ¿No? Puñito ¿Algo más? Puñito Puñito Doble puñito Capaz a Pantheon Limite Shyvana ¿En qué parte que tiene? ¡Palermo bro! Me falta 5 En Palermo Capital Creo que al dragón no Creo que al dragón no Doble puñito ¿A quién? Al Cierro Swain Le vamos a dar doble armadura A Kyle Dragón cambia forma Mejor dragón cambia forma Esta es la nueva pared bro The New Wall Se llama New Wall Únete a mis pilas The New Wall ¡Vamos la pared! Pegó durísimo bro Es muy fuerte el dragón ¿Quién es ese que no muere? Pantheon Necesitamos un Aurel y un Sol No un No otra Shyvana Esta Shyvana está de adorno acá Tenemos 4 caballeros Estamos bien con 4 caballeros Por si acaso Hay que buscar Kyle Hay que buscar Kyle Hay que buscar Swain Hay que buscar Leona Y hay que buscar un dragón Perdí cambia forma Claro bro Ok, ok, ok Gracias bro Con razón Metí otro dragón Y ya lo vendí a NAR Ahí está NAR Esquiva y crítico Popi no va La pared, la pared Estamos a 60 Obvio bro, obvio Sabía que iba a volver Muy bien Gastón Muy bien Gustavo Ay que feo Rip cambia forma Rip cambia forma Tenemos que subir a 9 Estamos a 56 Estamos muy cerca Hay que subir a 9 Porque va a ser más fácil Que nos salga Swain Que nos salga Pantheon Y mientras tanto Esta gente se puede morir Tengo que meter a A la Sejuani más al medio Daro que fue Vengo de Youtube Bien bro Funcionó La gente de Youtube Vino a Twitch El Youtube bro Capaz después nos mata No le digan nada a Youtube No le digan a Youtube Que vinieron por Twitch Porque se molesta Youtube Dice no Pará Estás usando mi plataforma Para mandar gente Para otro lado Bro Es una comunidad Estamos todos en todos lados Hay que compartir 54 Vamos así Señor Swain Está bien ahí Nar tiene que estar acá también Así salta Este es Bait Cuidando al señor Swain Y si alguien agarra a Nar Bueno lo agarraron Este no ha usado ítems ¿Por qué? Bien No activo No activo No activo Jinx todavía Y la matamos Bien Este cambia formas Cambia formas Cambia formas Caballeros Dragones Bro Cambia formas Caballeros Dragones Este dragón me gusta Pero no tengo Buen posicionamiento Vamos a darle esto a A Kyle Chisto Show Esta traba va a estar pegando Así Pa 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 Somos Lo que hemos superado Vamos a aguantar Una más ¿Hace cuánto estás en YouTube? Bro Yo te conozco Hace relativamente poco Shyvana Es Dios con esta copa ¡Pues la pared! Bro Hicimos la pared A ver Acá tengo Kenensito Le vas a decir Acá tengo a Kenensito La pared A ver No lo tengo Kenensito La pared Estamos haciendo La pared reformada La pared reformada La pared 2 Uh Se cura Se curó bro Se curó todo Es muy fuerte Miren Shyvana Miren a Shyvana No para No Shyvanita Lo lograba Bro Lo iba a lograr Tengo que dejar De ser goloso Subir Nar Bien Nar 2 Tenemos otro dragón Ash Ash Todos estos Tenemos que subir Tres dragones Tres dragones Tres dragones Vamos dragones Están rotos los dragones Es imposible Los dragones Necesitan verdugo Tengo demasiada gente Tengo demasiada gente En el campo Nico Ey Verdad Quiero subir a alguien Y luego poder de Nico Ahí está Swain Nico Pantheon Y ya tenemos a Swain Ahí lo bloqueamos Demonio Perfecto Demonio Demonio ¿A quién hacemos demonio? Uh Era Cae el demonio Era bro No hay Hextech Hay un Hextech Molesto Que es Fleet Fleet es el Hextech Que hay que evitar Si pero Si debería ser Demonio Aurelion Lo ponemos acá Y Brand Hay nada ¿Será que lanza su ulti acá? Me está cagando el posicionamiento No quiero que muera Nar Lanza el ulti Lanza el ulti Lo mataron ¡No! ¡Locuro! ¡Locuro! ¡Lanza el ulti Lo mataron bro! Eso es lo que no No quería Me mataron a Nara Antes que ultiara No para el dragón ¿Eh? No creen nadie ¡Pah! 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 ¡Dale Shivanita! ¡Dale Shivanita! ¡Dale Shivanita! Nar tiene que estar más atrás No tiene suficiente vida para aguantar Veamoslo acá Necesitamos que ultee Ahí está Ahí va a ultiar bien Ahí entró chévere ¿Nard? ¿Límites? No ultió nunca Señor Swain Bien Los dragones, bro 7000 Swain 7000 Este dragón ya lo tenemos Capaz este Panteon mejor que Aurelion No, ¿verdad? Guardián, guardián Dos guardianes tenemos nada más Y puede ser que Panteon mejor que Aurelion Y hacemos demonios a este Panteon Bien como vuelan los Panteon Límites Límites superados Vamos viejo, vamos, vamos bien Vamos bien ¿Por qué no la pones por Leona Y la Leona dejas de Frontline? No puedo ponerla por Leona Porque necesito dos guardianes distintos Para tener el buffo de guardianes Algo pasó, algo pasó Vamos Maestrico Somos Maestrico, bro Bien, lo merecemos Merecemos Maestrico Merecemos Maestrico Merecemos Maestrico Merecemos Maestrico Merecemos Maestrico